Hola, esta es la continuación del vídeo anterior en donde les dije que les iba a enseñar el siguiente paso ¿Y cómo se realiza este paso? Bueno, el paso del rapidito, así como su nombre lo dice, consta de tres zapateos rápido y se lo puede realizar de derecha, izquierda y hacia adelante Los tres zapateos rápidos serían más o menos de esta manera Eso es hacia la derecha, ahora hacia la izquierda Ahora hacia adelante Ahora bien, lo voy a realizar nuevamente, pero esta vez lo voy a hacer lento y paso a paso Como les dije, son tres zapateos rápidos Primer zapateo Segundo zapateo Y el tercer zapateo Ahora hacia la izquierda Primer zapateo Segundo zapateo Y el tercer zapateo Una vez más Uno Dos Tres Uno Dos Tres Como saben, mi forma de enseñar es de esta manera Primero lo hago lento y luego voy subiendo la velocidad poco a poco Ahora seguimos aumentando la velocidad Y hacia adelante sería de la siguiente manera Una vez más Ahora aumentamos la velocidad Ahora solo queda practicar estos pasos que les acabo de enseñar Hasta que les salga de manera fluida En el video anterior les enseñe el zapateo básico del Salay Ahora vamos a hacer una combinación del zapateo básico con los rapiditos Y sería de la siguiente manera Para ello vamos a realizar cuatro zapateos en nuestro lugar Y después vamos a realizar un rapidito hacia la derecha Para luego hacer nuevamente cuatro zapateos en el mismo lugar Y luego nos vamos a la izquierda Y finalizamos con un rapidito hacia adelante Y sería de la siguiente manera Como dijimos vamos a realizar cuatro zapateos comenzando con la derecha Un Dos Tres Cuatro Luego vamos a realizar un rapidito desplazándonos hacia la derecha Y aquí realizamos nuevamente cuatro zapateos iniciando con la pierna izquierda Un Dos Tres Cuatro Ahora nos desplazamos hacia la izquierda con un rapidito Y por último finalizamos con un rapidito hacia adelante Ahora aumentamos un poquito más la velocidad Cuando nos desplazamos un poquito más la velocidad Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Una vez más Un Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Y Un manera es muy importante que aprendan el paso de rapidito porque en el próximo vídeo les estaré enseñando lo que son las vueltas bueno eso se lo voy a explicar en el próximo vídeo tutorial y para que no te pierdas el vídeo donde enseño las vueltas te invito a que te suscribas a este canal porque también de esa manera me estarías apoyando y si te gustó este vídeo puedes dejar tu me gusta y también dejar un comentario hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la próxima este es el sello de mi país Salay 100% Boliviano vamos a bailar